Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de como tu me apodas Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero Independiente yo nací, independiente decidí Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar Como mujer Por el hecho de ser mujer Como mujer Por ser mujer Como mujer He tenido que soportar que en un mundo tan masculinizado como el del fútbol Me llamasen marimacho, me mandasen a fregar los platos Y me quitasen la ilusión de realizar el deporte que amaba Alegando que ese deporte no era para nenas He tenido que aguantar que cuando vamos a un bar y pedimos Siempre la cerveza se la ponen a mi marido He tenido que aguantar que desconocidos por la calle Hagan comentarios sobre mi cuerpo que me han hecho sentir mal Incluso he llegado a pasar miedo En un ayuntamiento he tenido que aguantar que un rival político se refiera a mis bragas Públicamente y me compare con una prostituta Soy monitora de gimnasio y estoy hasta los ovarios De que cada vez que me ve un hombre colocando los discos de 20 kilos O las mancuernas de 30 kilos Consideren que me tienen que ayudar y que no voy a poder con ello Por el hecho de ser una mujer De que me consideren más débil o que tengo menos conocimiento sobre entrenamiento He tenido que aguantar que se me pinchara un calmante en pleno momento de expulsión de mi bebé Porque le estaba diciendo al ginecólogo que consideraba que no era necesario que me pusiera unos forces Cuando yo empecé a trabajar de médica a los veintitantos años Había veces que después de estar mucho rato atendiendo a un paciente Te decían, señorita, pero el médico cuando viene Lo malo es que creo que todavía pasa He tenido que aguantar trabajando en la hostelería Que algunos clientes prefieran que le ayude a mi compañero como si él estuviera mejor capacitado He tenido que aguantar llamadas de mi endesa, por ejemplo Preguntando por mi marido Le he dicho que yo soy su mujer Y dice, no, tengo que hablar con el señor de la casa He tenido que soportar rechazar un trabajo con un buen salario Por no ser compatible con el trabajo de mi compañero ni con sus horarios Querida alcaldesa he tenido que soportar que un empresario Quiera comprar mis favores políticos y sexuales He sufrido acoso y abuso sexual Y además se me ha culpado de ello Tuve que salir corriendo de un coche Por negarme a hacer algo que yo no quería Luego dicen que somos unas exageradas Y me siguen llamando exagerada Y aún me llaman exagerada Y luego nos llaman exagerada Y por eso me llaman exagerada Y todavía nos llaman exagerada Y aún así me siguen llamando exagerada Y encima me dicen que soy exagerada Y encima me llaman exagerada Y me seguirán llamando exagerada No son misa ni obediente Mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente Romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida Mujer linda que las vida Emancipada en autonomía Antipatriaca y alegría A liberar Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual Yo puedo ser protagonista de nuestra historia Y la que agita a la gente, la comunidad La que despierta a la vecindad La que organiza la economía de su casa, de su familia Mujer linda se pone de pie Y a romper las cadenas de la piel